Hola a todos Bueno Hoy estoy aquí Un poquito tarde porque Porque he sido mamá gatuna He estado un gatito Un gatito negro, maravilloso Se llama Goku Es lo más bonito del mundo Tiene dos añitos y medio Y ha estado muy enfermito Y bueno, ahora está ya mejor Pero todavía está con medicación Entonces, bueno, pues he tenido que aprender a darle la medicación Estaba muy preocupada En el sentido de decir, bueno, pues voy a saber hacerlo No voy a saber hacerlo Cómo se va a adaptar Pero es que es un campeón Se ha adaptado súper bien Me gusta estar pendiente de él todavía los primeros días Entonces, bueno, pues lo traje Ayer fue nuestro primer día juntos Como quien dice Y bueno, pues poquito a poco vamos adaptándonos No sé si alguna vez le apetecerá Asomarse Porque es súper dócil Pero, bueno, pues él siquiera alguna vez Ya se asomará Lo he adoptado En una Una asociación que se llama Esperanza Felina Hacer un trabajo Absolutamente increíble Pero increíble O sea, Goku está Súper bien Es un Un gato Súper equilibrado Está Súper bien educado Es una pasada Es una pasada Porque además En Su página web Que os la voy a dejar por aquí abajito Linkadita Está el historial De cada gatito Que tienen En acogida En En Un piso Del que ellos disponen Y bueno Ellos Se dedican a Ayudar a gatitos Pues que Que están enfermos O que tienen problemas Y que necesitan Pues un lugar Donde les quieran El caso es que Yo hace mucho Que quería un gato He pensado en comprarme Y Llegó un momento En que pensé Viendo esta web Llegué hasta web Por medio de mi cuñada Y viendo esta web Pensé Bueno, pero por qué Voy a comprar un gato Cuando hay un animal Que necesita de mí Y que Bueno, entonces bueno Estuve mirando la web Y en cuanto Vi a mi negrito Como le digo yo Pues 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 Me enamoré De él Me enamoré de él Y dije Bueno ¿Por qué no lo voy a intentar? La asociación Lleva un protocolo Increíble O sea FETEN Para adoptar A los animales Estoy recibiendo El apoyo de ellas De una manera Increíble Increíble Para cualquier cosa Puedo comunicarme De hecho Lo he hecho Y he sido Bastante pesada Pero bueno Quería estar tranquila Me han ofrecido Toda la tranquilidad Del mundo Desde aquí A Tamara Quiero darle Las gracias Pero no sabes De qué manera Tamara O sea Es una pasada Lo que me estás ayudando La tranquilidad Que me das Y Vamos que es que Lo estoy viviendo De una manera Súper bonita Y sin ninguna Angustia De ningún tipo De Miedo De hacerlo mal Porque sé Que te puedo llamar Y es maravilloso Son gente Que sabe Muchísimo Sobre los gatos Son gente Que están acostumbrados A cuidar A los gatos Diariamente Con lo cual O sea Es el mejor apoyo Que se puede tener Y bueno Que os voy a contar más Pues que Estoy alucinada Porque se ha adaptado A todo Juega con todo Lo que le propongo Se ha subido Al rascador Duerme Le compré Un pequeño iglú Duerme dentro Me llama Para jugar Ha investigado Ya toda la casa Fijaros Llegó ayer Prácticamente Se deja dar Las medicaciones Que es impresionante Yo era lo que tenía Mida de A ver si no voy a saber Medicarle bien No he tenido Absolutamente Ningún problema Ellas me enseñaron Cómo Me lo han dado Todo Escrito perfectamente Hasta cómo Alimentarle Todo Todo Y es que Realmente va Como la seda Es Es que yo creo Si os digo Que realmente Es mucho más difícil Educar a un gato Comprado O a un gato Que Que hayamos Que nos hayan regalado Es que El caso es que Yo quiero tener Toda la información Todo lo que estoy viviendo Todo el viaje Que yo Estoy haciendo Con mi gatito Quiero tenerlo Bien documentado Y quiero tenerlo En algo Muy compacto Porque Quiero llevarlo Diariamente He cogido Una funda De CDs Perdón Un álbum De CDs Y lo he convertido En un pequeño Shores Journal ¿Sí? Bueno Pues donde voy a poder Documentarlo todo Lo he hecho Un poquito Al estilo Midori Porque sabéis Que es una estructura Que a mí me encanta Y le he hecho Dos bolsillos De De plástico Ambos lados Que realmente Me permiten Meter muchísimas cosas Porque Ya sabéis Que estas Estas fundas Para CDs O estos álbumes Para CDs Tienen mucho espacio De De grosor Porque los CDs Cogían mucho espacio Entonces pues mira Lo he reciclado Porque ya no usamos Nadie CDs Y esto es lo que ha salido ¿Sí? Está sin decorar Todavía Pero bueno Es lo que voy a utilizar Y luego En este neceser Que pedí aliexpress Que os dejaré Hincado abajito He metido Mirad Aquí está Todo lo que necesito Inclusives Ellos, pegamento Tombows Todo lo que necesito Para Para hacer Este Traverse Journal De De Goku Mi pequeño Catico negro Entonces bueno Espero que Os guste La premisa Para este vídeo Que Como todos sabéis Porque lo pone al principio Es La colaboración Con Scraperas Unidas De este mes Era un kit de viaje Yo lo he hecho así Esta es mi proposición Para un kit Yo lo he hecho Para lo que lo he hecho Pero yo creo que esto Realmente es pequeñito Es práctico Lo podemos llevar fácilmente En el bolso Y es una manera De cambiar Del Midori Perdón Del Midori habitual Y además De realmente Reciclar algo Y luego me gusta mucho El hecho de que tenga La cremallera Porque incluso Podemos meter Cositas pequeñas Y fíjate En la carpetita Que he hecho Podemos meter cositas Y no se nos van a perder Porque luego Cerramos la cremallera Y listo Y listo ¿Sí? Entonces bueno Os voy a mostrar Cómo lo he hecho Y a ver si os gusta Vamos a la mesa Bueno Me veis ahí Que estoy Con la colección De Mamá en Sai Y Miau La compré Hace un tiempo ya Porque Bueno Yo siempre he querido Tener un gatito Y bueno Ahora que ya tengo En mi casa Pues me hacía ilusión Y bueno Lo pensé Para Para hacer el álbum De Bienvenida A A mi compañero De piso Pero Bueno En este caso Todavía es Más Guay Tener la colección Porque además Pues eso Voy a llevar Un registro Exhortivo Mirad Los papeles son Absolutamente preciosos Y tengo las pegatinas Y los diepads También Mirad Ese es El álbum de CDs Viejo Que tenía Que en realidad No lo he llegado A usar Prácticamente nunca Tengo un par de ellos Y bueno Y alguno más Con CDs dentro Mirad Tiene ahí una costura Vamos a cortarle Yo creo que es más fácil Levantando las hojas Y cortando Debajo Luego lo hice así Pero bueno La primera vez lo hice así Y lo grabé Pero bueno Ya veis que no tiene Absolutamente ningún problema Aquí le quitamos los hilos Para que no quede feo Y ya Mirad Ahí ya he quitado todo Y estoy tomando medidas Voy a tomar medidas De todo Una vez habiendo tomado medidas Recorto el papel Y para las esquinas Provo con la Corner Chopper Pero no me va bien Entonces Lo que hice fue Mirad Busqué un washi tape Que más o menos me daba La medida de la esquinita Que yo quería Lo marqué Y recorté a mano Para que veáis Que en realidad Todas estas herramientas Que tanto nos gustan Y que tanto me encantan Para mí en realidad Necesarias Necesarias No siempre son Estoy ahí con Con cola de encuadernar Pero con Con el Takiglue Con cualquier cola blanca Os sirve Yo tenía mis reservas Porque bueno Pues me parecía Que a lo mejor No era una superficie Lo suficientemente porosa Pero no me ha dado Ningún problema Y ha quedado Perfectamente adherido Entonces Bueno Pues para que sepáis Que funciona perfectamente ¿Vale? Como veis La La Hoja decorada No me cubre Todo Toda la superficie Entonces Lo que luego hago Es utilizar Mirad Con un trapito Le voy pasando Para que no salgan burbujas Y ahora utilizo Esa parte De Ese pequeño fragmento De papel decorado Que es de raspas Y recorto Marcando igual Con el Washi Tape Aunque no se ha visto Pero bueno Para que el vídeo No se nos haga eterno ¿Vale? Le pongo la cola Y lo pego ahí Vale Luego no se ve Pero voy a reforzar Los dos lados Del Pegamen Del De la Del papel decorado Los lados que se Se doblan en el lomo Los voy a reforzar También con más papel ¿Vale? Mirad ¿Veis? Ahí estoy recortando Las Los papeles decorados Para hacer las libretitas Recorto Cartulinas Recorto Papel blanco Recorto Papel que impreso Con puntos De la página Que siempre os digo Que Bueno Os dejaré el vídeo En el que hablo De ella Linkado También Y ya veis Bueno Estoy haciendo las libretitas Como siempre las hacemos ¿Vale? Yo utilizo La La maquinita esta Para Para poner las grapas De We are memory keepers Pero No hay ningún problema Porque si no la tenéis Con cualquier grapadora Normal Y un poquito de foamy O de corcho Debajo Lo hacéis sin ningún problema Y luego dobláis las patitas A mano Bueno Le he puesto ahí un par de eyelets Hay un eyelet Que no me cubría del todo Por eso no se ve por la parte de atrás Pero bueno No me preocupa Ha quedado bien Bueno Veis que meto la goma Y nada Estoy haciendo ahí La propia encuadernación De Midori Que siempre hacemos ¿Veis? Enganchamos las dos libretitas Y las metemos Bueno Ahí veis que He cogido Simplemente para saber Las medidas que tenían Las fundas Y voy a recortar Un papel Para decorar La contraportada Quiero decir Eso es La parte de dentro De la portada Y la parte de dentro De la contraportada Perdona Y bueno Voy a recortar Unos circulitos Porque Yo tengo unos sobres Que son de Para guardar sellos De De Averiel Pero lo podéis hacer Con fundas de CDs Y si incluso No tenéis eso Tranquilamente Con la fuse O cosiendo Fundas de estas Para guardar páginas Que tenemos De plástico ¿Vale? Mirad Lo que he hecho ha sido Meter por dentro Unos embellecedores Hechos con un troquel De Círculos Y pegar los sobres Y pegar los sobres Con velcro ¿Por qué? Porque así Los puedo quitar Y es súper cómodo Para mí Mientras trabajo Quitar los sobres Con velcro Porque la idea De este kit Es que Cuando tengamos el kit Mirad Ahí meto los diecats Meto papel Cuando tengamos el kit No nos haga falta Nada ¿Vale? Tenemos aquí Los diecats Lo que he hecho ha sido Una especie de kit Para poder llevarlo A todas partes ¿Sí? ¿Veis? Este cuadernito Está hecho con cartulinas Este otro Está hecho con papel decorado Para poner fotos Y documentar Un poquito Al estilo scrap El otro sería Para hacer un poquito De art journal Tenemos Esto Que mirad Esto lo tenéis que hacer Mirad Estos Estas tarjetitas De las colecciones Vienen En la tapa No he hecho más Que recortarlas Y redondearles Las esquinas Y es Una gozada Porque Quedan Como pequeñitas Tarjetas De Project Life He dejado He metido aquí Pegatinas De la colección ¿Veis? Para que no me falte De nada A la hora de decorar Y a la hora de hacer Tengo aquí Un cuaderno Tipo Bullet ¿Sí? Para llevar El registro Del día a día Y tengo otro cuaderno Con páginas blancas Por si Quiero hacer Travels Journal ¿Vale? Luego tenemos aquí Lo que he hecho Ha sido Adecuar al tamaño Papel decorado De la colección Para tener papel decorado ¿Sí? Entonces bueno Aquí En esta cosa Tan compacta Lo tenemos Prácticamente Todo Como Tiene mucho volumen De aquí En realidad Aquí en estos bolsillos Se pueden meter Cositas Pero Además de esto Yo Me he preparado Esto Y os voy a enseñar Lo que lleva Mirad lo que lleva Me falta Una bolsita pequeñita De toallitas Pequeñas Pero bueno Aquí Me cabe sin problema ¿Vale? Mirad Aquí tenemos Quasitec De los delgaditos Me he encargado De que vaya todo Super coordinado ¿Veis? Bien Después Pegamento en barra Unas tijeritas Chiquitinas Y aquí dentro He metido Un juego De sellos Que me parece Que es perfecto Porque mira Triste Feliz Perfecto Gris Dulce Alcilante Amargo Mágico Genial Favorito AMPM Para las medicaciones Y las cositas De él Los números Para marcar el día Y tenemos aquí Ja está jugando Ja está salpando Ja está viviendo Ja está riendo Ja está paseando Mi día Hoy fue un día Y podemos apuntar Un poco Bagueando Comiendo Podemos ir Como no come Bueno pues Yo creo que me viene Muy bien Este juego de sellos Es de Yo y Scrap Tenemos un bloque Acrílico Este bloque Acrílico Es de 5 cm Os dejaré Los links De las páginas Por si queréis Este lo compré En Apple Scrap Y luego he cogido Tres tintas Teniendo en cuenta Los colores Que tengo aquí Vale He cogido una negra Una verde Y una rosa Iba a coger gris Pero al final No he cogido Pero bueno Todavía se pueden coger Un Archival Y dos Versamagic La Archival La he cogido He cogido la negra Pero las de colores No he cogido Porque me transparentan Bastante las páginas Entonces Pues precisamente Para esto No sé si me vienen Demasiado bien La verdad Prefiero las Versamagic Luego Bueno Tengo aquí este Washi tape Que lo tenía Esperándole Que me viene genial Y luego ¿Qué llevo aquí? Pues mirad He metido Una regla pequeñita Porque me encanta Para cortar el washi tape Dos bolis Uno de tres Y uno de cinco De Project Life Porque me encanta Escribir con ellos Un lápiz y una goma Por si quiero Preparar el lettering Antes de hacerlo Y he cogido Estos cuatro colores De rotuladores Que no son Tombow Son estos Rotuladores Lira Si queréis Os dejaré El link A la review Que hizo Ana del Rincón Del Rincón de Rilla ¿Sí? A estos rotuladores A ver Lo aparto de esto Porque están muy bien Dan mucho el pego Y por ejemplo Yo de los Tombow Que tengo Estos me van perfectamente Con los colores Mirad que bien encajan Y sin embargo Los Tombow Que tengo No me encajan Con los colores Entonces Como yo soy muy maniática Pues De esta cajita De los Lira De los Lira Que son 24 colores Si no me equivoco Esta yo no sé Si no venía Costando 30 y tantos euros Y no es cara Para lo que es No son los Tombow Pero están Re que de bien Mirad Tiene Tiene La puntica De pincel ¿Sí? Opa Que me he equivocado Y Mirad La otra punta ¿Veis? Entonces están Súper bien Para hacer Pues eso Un traves journal Un seguimiento De lo que sea Un Entonces yo Esto lo voy a tener Siempre 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 A la mano Porque Por lo menos Estos primeros meses Voy a notar Todo lo que pase Con mi pequeñajo Para estar yo tranquila Y saber que Está Bien controlado Además En los bolsillos Que he preparado ahí En la carpeta Y demás Tengo que guardar Documentos También Y cositas De él Y voy a ir Documentándolo Absolutamente Todo Y Este sería Una proposición De kit Bien Lo necesitéis Para vacaciones O como yo Para hacer un seguimiento Sobre algún concreto Que os interesa Tenerlo siempre a mano Y demás Bueno Espero Que os haya gustado Y Os propongo Que paséis Por favor A los canales De mis compañeras De De Estraperas Unidas Porque Por dos cosas Una Porque son Unas artistas Porque os van a dar Unas ideas Super buenas Para vuestros Traveler Yungnal De este verano Porque es El tema De Este mes Y os van a mostrar Sus kits Y además Ya sabéis Que son Maravillosas Las tres Y la otra razón Es que tenemos Una invitada Que es Easy De creaciones Easy Nada más Y nada menos Ahí queda eso Y ella Ha hecho su kit También Así que Bueno Esperamos Que entre todas Daros una idea Y que encontréis La manera más cómoda Y la manera más Bonita y agradable Para vosotros Para documentar Este verano Y bueno Sin nada más Os dejaré Linkados Los Los Canales De todas Mis compañeras Os voy a dejar En cada página web De Esperanza Felina De verdad Os digo Desde aquí Que no estáis pensando En comprar Un gatito Por favor Pasad por la web Y solo verlo Solo verlo De verdad Que No hay palabras Vale Bueno Y nada Esperad Que os guste mucho Desde aquí Os lanzo Un abrazo Muy muy fuerte Os iré contando Que tal va todo Y muchísimos 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 Besitos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo